Un perrito en San Diego, California, quedó atrapado en la bañera mientras tomaba un baño. Resulta que una de sus patas traseras atascó en el desagüe y no podía salir. Su dueña tuvo que llamar a las autoridades y a un veterinario que cedaron al animal y le dieron vueltas hasta que lograron liberarlo. El pobre terminó con las patitas inflamadas, pero al final del rescate se dejó tomar la foto. Angelito. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.